bienvenidos a la tienda de fortnite del 22 de noviembre de 2024 y el día de hoy tenemos los nike air font site one galaxy en mil pavos después tenemos los jordan 11a son nuevos el orden 11 black jean por mil pavos los air jordan 4 retro manila que va a haber mil pavos los air jordan 3 retro palomino estos cuestan 800 pavos los air jordan black se vendré por mil pavos black simen grey por mil pavos y tenemos también las empatillas por 600 los nike cortez leather hoy y 800 pavos los nikes nike shots r4 comet red en mil pavos y el estilo de deslumbrante gestor por cero pavos o sea realmente gratis hola hola pollo tete hola steven le tenemos a la 10 en aquí por 2.500 pavos y se hay que mil 200 la victoria alada mil 200 llama de la victoria 800 salto de la victoria 300 el mate max air foria 2500 a el foriano 1500 eclips 1500 el hacha de la aspirante en 800 y recién salida de la caja por 500 pavos este es el paquete corazones de nunca jamás por mil 600 pavos los gestos smith savage no empieces ahora vamos el renegado crazy crazy boy estoicismo pasos ágiles despampanante me voy y pasos presuntuosos tenemos de la pluma y tinta por dos mil pavos el globo de el sueldo de los cientos debajo de el culo de mil tenemos el arte chapulín colorado por 1200 pavos o 1600 el lote con el gesto que no panda al cúnico y tenemos el arte chapulín en 1200 el lote colorado perdón este cuesta dos mil pavos también y de ahí las esquinas están en ochocientos pavos y tenemos ice spice por dos mil ochocientos esta hora se convirtió en la skin traiga de esta todo el mundo la usa la skin de ice spice esta de aquí la de short está no tanto eso no lo ha visto que la gusta mucho pero está así en qué forma de espectacular 800 y jamón 500 y tenemos lo que todo el fin por tres mil 500 sin dos mil ochocientos el principio de un mil doscientos los pasos de snub en 500 cadilac de snub en 2800 el pato campeón en 1600 este nuevo no es de la fc es mil seiscientos pavos de ahí si lo quieres solamente sin todos los accesorios pues solamente cuesta mil pavos de ahí si lo quieres solamente sin todos los accesorios pues solamente cuesta mil pavos el corte del campeonato en 500 el papel en 500 y la mochila en 200 me faltarían 100 pavos para tener la mochila jajaja ahí tenemos a astra con 1500 pavos terror radioactivo 1200 el bastón estelar en 800 entonces el brillo de neón por 1800 pavos luz nocturna en 800 juego de luces 800 pavos ah ya viste brillante 500 pavos florescente 800 el abraz de dos en 200 el gesto corazón verdadero en 800 comparte la riqueza en 200 algo apesta en 500 y ojos al tonos en 200 saltitos en 500 águila en 500 como una cabra en 500 si ese es 200 verdad si 200 de ahí tres dos en kiligrana 800 ven unos atrapado ojos 1000 melodía mochamentado 800 y el gesto afinación en 200 200 y el gesto afinación en 200 de ahí tenemos toda la sección aquí de benson boone 200 200 y y es buro el festival tenemos el porche y el pobre 911 gt3 y lo tengo brillo por 1500 las rodadas ya en 400 el paseando en 1400 del paseamos y queda en 1400 del paseочку musical en 1400 en 1400 y este peor de 49 de la general llenas congeladas, el paquete punk zombie de Fortnite, el paquete día de juicio, el paquete de reflexiones a oscuras y el paquete escuadrón calavera, así tu bastón, este video de Fortnite del 22 de noviembre de 2024